Gustavo Petro tuvo nuevo revés en el Congreso para gastar menos dinero en 2025 por reducción en el presupuesto. Las comisiones económicas del Senado no aprobaron la propuesta del gobierno para el BGN de 2025, sino la de la senadora Angélica Lozano, por lo que el proyecto de ley, sería de vuelta. Duro revés para el presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Las comisiones económicas del Senado aprobaron la propuesta de la senadora Angélica Lozano del partido Alianza Verde de reducir el monto del proyecto del presupuesto general de la nación para 2025. Así las cosas no se dio luz verde a la propuesta del gobierno de 523 millones de pesos, sino que el mismo quedó establecido en 499 millones. La proposición de la congresista exactamente busca sustituir en monto previsto el artículo 2 del proyecto de ley 090 de 2024 del Cámara 060 de 2024 del Senado, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 de la siguiente manera. La iniciativa pide que se disminuya el monto previsto del artículo 2 del referido proyecto de la ley en 23.728.132.456.704 pesos moneda legal, quedando el monto destinado a gastos o ley de apropiaciones en un total de 499.269.000 millones de pesos moneda legal. No a las cuentas alegres. Al respecto, Lozano se pronunció por medio de que se aseguró que agradece a las comisiones tercera y cuarta del Senado por haber aprobado con amplias mayorías la propuesta. De igual manera notó que se seguirá la discusión para evitar las cuentas alegres que tiene el Gobierno Nacional para 2025. Sin embargo, pese a que la reducción se aprobó en las comisiones del Senado, en las comisiones de la Cámara de Representantes fue negada. Texto será devuelto. Con esto, que es una decisión que no tiene precedentes, el proyecto de ley será devuelto al Gobierno para que antes del 15 de septiembre ajuste el texto y presente un nuevo monto que tenga conveniencia sin incluir la nueva reforma o ley de financiamiento, que busca recaudar 12 billones de pesos. La congresista también dio a conocer cómo está la favorabilidad en las comisiones para sacar adelante el proyecto del PGN para 2025. Según dio a conocer en X, en la Comisión Tercera del Senado, son 4 los congresistas a favor del Gobierno, mientras 11 están en contra y hay uno independiente, para otro tablo de 16. En la Comisión Cuarta, las situaciones parecían. 4 a favor del Gobierno, 10 en contra y uno independiente, para un total de 15. En cuanto a la Comisión Tercera de la Cámara, hay 6 congresistas a favor del Gobierno y 16 en 4. Los 10 restantes, para un total de 33, son independientes. En cuanto a la Comisión Cuarta de la Cámara, la situación sí favorece al Gobierno, ya que hay 17 congresistas que lo respaldan y 9 están en contra. Hay 3 independientes, que dan un total de 29. Seriedad en los montos. Durante las discusiones, el presidente del Senado, el presidente del Partido Conservador, aseguró que el país espera seriedad, justificación y fuentes ciertas cuando se tratan montos como estos. Dijo que, si no es así, toca negar el moto que propone el Gobierno Nacional. Según él, esto no es algo personal, sino mínimos exigibles en el Congreso de la República, grave independiente del poder público. Esto en respuesta a lo que había dicho el presidente Petro, quien aseguró que si el Congreso no lo aprobaba el PGN, lo haría por decreto. Otra reducción. En la misma tónica, el representante de la Cámara, Wilmer Castellanos, también del Partido Alianza Verde, y quien es coordinador ponente del proyecto del PGN, hizo otra proposición de récord, pero menos severa que la de los A. Propuso que el monto sea reducido a 6 billones de pesos, o sea que quedara en 517 billones para la vigencia de 2025. Pero las comisiones la rechazaron. El monto del proyecto de ley se podría salvar si se discute la proposición que hay por 519 billones, aunque la presidencia de la Comisión Cuarta de la Cámara quiere citar para el 12 de septiembre la nueva discusión, lo que dejaría sin tiempos al Gobierno. Aplazamiento de la plenaria del Senado. La discusión por el PGN de 2025 está tan tensa que se tuvo que aplazar la sesión de la plenaria del Senado que se tenía prevista para el 11 de septiembre.